Pues mira, están usando esto de bandera para hacer politiquería. No hay ningún problema, lo dije ayer, lo repito ahora. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Nos ganaron. No son demócratas, de verdad. Son de mentira. Entonces ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo y derrochan dinero público, también eso les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? No ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. Las que se roban los paquetes, las que permiten la compra del voto. ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir el INE no se toca, pero lo del fondo sea el decir García Luna no se toca. Están inflando, ¿no? Supuesto problema. ¿Tienen confianza los ministros? No. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Veinte minutos después. En la próxima reunión que hagan los de Claudio, así como fue Goldenberg en la marcha anterior, el orador oficial ahora va a ser el de DINE. En la concentración del 26 de febrero. Cuando la hagan, sí, sí, sí. Si no es Claudio, es él. O lo le demola. Presidente, ¿ya ha tenido contacto con la ministra Norma Piña o su gobierno ya ha establecido contacto? ¿Se va a reunir con ella? Sí, hay comunicación porque, pues, dependientemente de las diferencias que podemos tener, hay trabajo, ¿no? En conjunto. ¿Se va a reunir con ella próximamente? Ahora no. No tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo. O sea, a tratar.